Bienvenido a Masterclass Photographers, la escuela de fotografía y producción audiovisual más grande de habla hispana, que desde su fundación ha sido la inspiración y el impulso de muchos profesionales que hoy viven de su pasión. Actualmente, con la nueva modalidad de formación en línea, contamos con increíbles cursos en los cuales podrás aprender de los mejores fotógrafos y videógrafos reconocidos a nivel mundial. Encontrarás cursos completamente gratis que te permitirán conocer los diferentes rubros de la fotografía para poder decidir y especializarte en uno de ellos con nuestros planes de formación intensivos. Tenemos cursos desde fotografía de newborn, fotografía de boda, Photoshop, técnicas de iluminación, producción audiovisual, fotografía de maternidad, fotografía gastronómica y mucho más. Con las distintas formas de aprendizaje que tenemos para ti, podrás unirte a los cursos de fotografía en vivo con los ponentes y obtendrás acceso a clases grabadas por tiempo ilimitado para que puedas estudiar a tu propio ritmo y en cualquier lugar. En cada curso se llevan a cabo ejercicios y prácticas totalmente en vivo en los que podrás apreciar a detalle el flujo de trabajo de un fotógrafo profesional y resolver todas sus dudas en tiempo real. Al finalizar, obtendrás un diploma que acreditará tu preparación profesional con nosotros. Además, podrás unirte a nuestro directorio de fotógrafos profesionales que te ayudará a posicionarte como fotógrafo destacado en tu ciudad. ¿Qué esperas para ser parte de esta gran comunidad y convertirte en todo un profesional de la fotografía? Masterclass Photographers, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. Buenas tardes a todos. Estamos en la última conferencia de Expofoto Masterclass Live 2021 del día miércoles, porque todavía falta jueves, viernes y sábado de mucho aprendizaje. Espero que estén aprendiendo muchísimo de tanto talento que hemos traído para este año, para esta edición. Y vamos a dar paso a, no sé si producción me pueda compartir ahí la pantalla, ya la estamos viendo, a un fotógrafo publicitario que está considerado como uno de los mejores fotógrafos publicitarios en Latinoamérica, lo que le ha llevado a colaborar con las mejores marcas, colabora mucho con Sony. Estamos hablando de Gastón Enría y esta conferencia que va a ser de iluminación, de iluminación de impacto, o cómo crear iluminaciones que llamen la atención, que va a estar súper interesante, es traída a ustedes gracias a Sony Alpha, a la comunidad Sony Alpha Latinoamérica, que está ofreciendo descuentos en la página. Lo vamos a poner aquí en el link de la publicación. Entras a la página oficial de Sony Store y vas a poder tener un 5% de descuento hasta el 31 de octubre con el cupón que están viendo en pantalla, Sony Masterclass, que además de estar trayendo el mejor talento para que nos capacitemos, Sony también está haciendo descuentos para que trajes de tu equipo y además puedes ganarte un curso de fotografía Fine Art, también patrocinado por Sony con una de sus embajadoras, Bernadita Aguirre, participando y siguiendo las dinámicas que estamos colocando en el link de esta publicación y en los comentarios. Sin más, vamos a pasar con el vídeo y comenzamos con Gastón Enría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Emocionadísimos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ahí? Le puse ya la música ahí para que empiece bien, bien arriba como me gusta a mí. Bien, bien, perfecto. Bienvenido a Masterclass Photographer Tu Casa y el foro es completamente tuyo, con muchas ganas de ver tu flujo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación acá a participar en lo que es este Masterclass, gracias a la gente también de Sony por la oportunidad de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes un ratito acerca de lo que es iluminaciones con impacto, que es el tema que les vengo a traer hoy. Los invito ya desde el comienzo, ahora vamos a ir hablando, vamos a hacer alguna dinámica con las cosas que están viendo también acá atrás en el setup, y los invito a que empiecen a interactuar en el chat, a que vayan a medida que voy hablando, que voy mostrando imágenes y eso contándome. Yo tengo al lado mío acá, directamente el chat abierto, para estar leyendo lo que escriben cada uno de ustedes, para ir interactuando, para que no sea esto un monólogo, sino para que a través de mi trabajo, de las cosas que voy enseñando, ustedes se puedan llevar algo de valor. Van a ver fotografía cinematográfica, fotografía de retratos, mucho de fotografía de producto, pero cada una de estas cosas vamos a estar encarándola desde el punto de la iluminación. Así que no importa el estilo de fotografía que hagas, te pueda llevar un valor en este rato que vamos a estar compartiendo juntos. Así que en el chat ahí, yo los voy a estar leyendo y voy a ir a estar escuchando un poquito las consultas que me van haciendo como para ir a incorporarlo a la dinámica de lo que voy a estar hablando en este ratito que tengo para compartir con ustedes. Ahí tenemos la presentación. Voy a ir viendo a ver si se va viendo todo perfecto. Y va funcionando para comenzar a hablar de esto que es iluminaciones con impacto. Que van a ver bien de qué se trata esta temática y qué es a lo que vamos con esta charla y con lo que les preparé a cada uno de ustedes. Para aquellos que son la primera vez que me ven, que ven este loco acá de gorra, que habla con su tonada santafecina, que se come algunas heces. Mi nombre es Gastón Enría. Vi ahí en el chat que ponían del podcast. Soy también el creador de Share Your Mate, del podcast que acá me ven con la remerita de la fusión de la fotografía y el mate, en donde tienen un montón de contenido para poder estar disfrutando. Y también Sonia Alfa Parra, el embajador de esta hermosa marca, que la vida me dio esta bendición de poder estar trabajando codo a codo con ellos. Vengo de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Ahí la pueden estar viendo en esa panorámica que hice de un atardecer acá en la ciudad. Y una ciudad a la cual, para los que son y están mirándose que hay personas de diferentes países y diferentes lugares, es una ciudad del interior del país, en la cual siempre comento lo mismo. No teníamos tanta, tanta capacidad para poder estar desarrollándonos en el área creativa. No había donde estudiar casi fotografía. Tuve que viajar a otros lados para capacitarme. Y luego hacer horas de viaje para estar capacitándome a través de Buenos Aires. O, como estamos haciéndolo ahora mismo en online, capacitándome con diferentes congresos, workshops y demás cuestiones. Una ciudad a la cual le debo la creatividad que tengo porque me limitó en un montón de aspectos. Y realmente creo que las limitaciones son disparadores creativos. Y es algo que caracteriza un poco el trabajo que van a ver mío, de las imágenes que ya vieron al principio. Gracias a no tener todos los elementos a disposición acá en mi ciudad, ni el acceso al estudio, tuve que aprender a hacerlo como podía. Practicar, practicar y practicar para encontrarle la vuelta a cosas que no encontraba para comprar o no encontraba para que me las presten porque no había acá en mi ciudad. Y una frase que me gusta siempre decir a la hora de hablar de la iluminación es esta que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Muchos fotógrafos se quedan a mitad de camino a la hora de iluminar sus fotografías y simplemente terminan alumbrando una escena. Muchos fotógrafos se quedan a mitad de camino, o sea, simplemente prenden luces, alumbran, pero no iluminan. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando en esta jornada. De que transformes tu forma de utilizar las fuentes de luz para que iluminen. La iluminación es un elemento fundamental en la fotografía y es un elemento que tiene un gran poder comunicativo. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros iluminamos, no solamente estamos haciendo que se nos vea eso que está negro. Ustedes acá me ven ahora en la cámara porque tengo luces por todos lados que están haciendo estos efectos. Pero yo lo que traté de hacer es iluminar de una forma particular para acompañar toda esta charla que vamos a estar llevando. ¿Qué nos sucede cuando salimos a hacer fotos al aire libre? Vamos a sacar de noche una sesión urbana y la chica nos queda oscura. Entonces, disparamos un flash, pero disparamos el flash porque la gente está con la cara oscura, está negra. Entonces, estamos alumbrando. Iluminar quiere decir tener una significación comunicativa a la hora de estar utilizando la luz. Y eso es de lo que vamos a estar hablando súper en detalle en este rato que vamos a compartir juntos. Vemos acá una fotografía en la cual la hice, creo que eran como las 9, 10 de la noche en mi departamento. Y es una dualidad que me gustó hacer para estar ejemplificando esta frase que les hablaba antes. Esto sería crear una luz de día en un interior cuando es de noche. Y acá lo que estaría haciendo es iluminando el sujeto, pero alumbrando una escena que está completamente oscura. Un escritor, supongamos que puede ser de autoayuda y sonriente con su matecito, su computadora y la pose típica acá con el dedito pegado al mentón. Y es un estilo. Pero si este escritor fuera, por ejemplo, Stephen King o si fuera algún escritor de terror en donde queremos estar dandole una onda que acompañe su retrato en la portada del libro, yo no le haría nunca una foto así. Sí, porque creo que sí, la persona se ve bien, entendemos quién es y demás, pero no estoy poniendo ese extra de impacto a la hora de la foto. Le haría una foto más con este estilo. Estas dos imágenes que estamos viendo están hechas en el mismo lugar, en el mismo momento y casi con los mismos elementos. La persona es la misma, cambia simplemente el tono de la camisa y los elementos que están alrededor. Pero por sobre todas las cosas lo que cambia es la iluminación, es generar ese clima con los elementos creativos que tenemos, flashes, luces continuas, geles de colores. Es en un mismo momento, 5 minutos después, generar una imagen que tiene completamente otro impacto. Y eso es lo que quiero transmitirles a lo largo de esta hora que vamos a estar charlando con cada uno de ustedes. Ahí tienen mi cuenta de Instagram para lo que les interesa, ir a ver un poquito de mi trabajo. ¿Y para qué se los pongo en este momento de la presentación? Para que cualquier parte de esta charla que te guste, una frase que te impacte, alguna fotografía mía que te haya gustado, o algún momento que te haya hecho hacer un clic en la cabeza, para que lo compartas en Instagram, en una story, y me arrobes y arrobes a Masterclass Photographer. ¿Para qué les pido hacer eso? Para que cada historia que hagan, después tengan un regalo de mi parte. Así que, en cualquier momento de la presentación, que suban una historia, me etiqueten y etiqueten a la gente acá del Congreso. Luego, después, les paso un regalito para que tengan de contenido exclusivo para el cual puedan estar accediendo. El sendero del artista es un camino de autodescubrimiento. Y es algo en lo cual les puedo asegurar que con diferentes años de experiencia que uno va atravesando, y habiendo hecho todos los estilos fotográficos que se imaginen, uno va encontrándose en cada foto que va haciendo, en cada iluminación que va creando, en cada cliente en el cual desarrollás un buen trabajo, o en cada trabajo que te frustra y estás a los gritos ahí porque no te sale lo que querías hacer, o porque el cliente no te permite y te corta las alas creativas. Cualquier experiencia por la que vayamos atravesando con la cámara en la mano nos va a forjar y va a hacer que en nosotros surja ese artista o surge ese estilo que nos diferencia de las demás personas. Nosotros queremos todos salir a lograr esta foto de la modelo en el bosque con todos esos colores y mezclando flashes con luces continuas y una bengala de humo, pero pocos se animan a estar parándose ahí en el lugar para decirle a la modelo que hay que hacer, animarse al ridículo, a exponerse a esa idea para lograr que de esto que están viendo acá se transforme en esto otro. Todo ese proceso y eso de encontrar tu personalidad a la hora de comunicar es uno de los puntapiés que seguramente muchos de los colegas que estuvimos dando estas charlas te van a estar diciendo. Encontra tu propia voz, encontrate a vos, que con la cámara tu personalidad la atraviese y lo que tenga por delante lo vea de una manera diferente. Mi forma de ver diferente las cosas es a través de la iluminación, que es de lo que les vengo a estar hablando en detalle. Soy súper fan de esta filosofía de más compartir, menos competir. Por eso van a ver que todo lo que vean en la presentación y mis trabajos van a notar de que están acompañados de un backstage, siempre. Todo lo que hago tiene un backstage luego para poder estar enseñando el cómo lo hice, para poder estar transmitiendo de un modo infográfico con las flechitas y demás cuestiones, el cómo eso que yo estoy viendo lo transformé en la foto que luego ven como resultado final. Y eso también es un consejo que les quiero dar a todos los que están del otro lado, tratando de llamar la atención, tratando de hacer que su fotografía llegue un poco más lejos. Creo que el hecho de simplemente estar posteando fotografías es un acto un poco del ego, de decir, mirá lo que sé hacer, mirá qué capo que soy. Pero el estar acompañando de eso, un backstage, una experiencia, una narración abajo, algo que contás de todo ese proceso, hace de que estés transformando eso en una utilidad. Es ser útil para los demás, para entretenerse, para estar aprendiendo algo nuevo, para estar inspirándose o motivándose a agarrar la cámara y salir a crear cuando a veces no hay ganas. Entonces, toda esa transformación a través de la cual uno ha ido pasando es lo que hace a mi estilo de hoy en día. ¿Qué fotografías son las que me dedico a hacer? Esta que están viendo ustedes ahí, de fotografías de producto con muchos efectos especiales, con cosas que me gusta preparar a mano, hacerlo en cámara. En Photoshop, los que me conocen saben que hago magia y hago un montón de cosas, pero los que también me conocen y siguen mi trabajo hace un tiempo, saben de que fotografías como la que está a la derecha, está hecha toda en toma, directamente en cámara. Un desodorante arriba de una mesa con un encendedor te hace la llama de fuego. Y, bueno, son todos contenidos que pueden ver dentro de mis redes tranquilamente como para poder estar viéndolo y aprendiéndolo a hacer. Pero me gusta muchísimo atravesar ese proceso y brindar una experiencia diferente a la hora de estar creando una imagen. Fotografías como esta que están viendo acá, de Johnny, digamos, del whisky, generándola con un proyector en el fondo para estar haciéndome de que aparezca, como ven ahí, el de wall, creando la nieve en escena, tirando un poquito de humo y siempre poniendo esa personalidad del juego, del humor, que es algo que caracteriza mucho mi trabajo. Fotografía gastronómica, hago muchísimo y de bebidas sobre todo. Lo lindo de todo esto es porque sé que se lo preguntan del otro lado y sé que hay varios que están ahí también del otro lado que si se dedican a esto por este motivo me llenan el chat ahora de yo lo hago por eso también. Lo lindo de esto es después te tomás ese Negroni, te comés la hamburguesa, probás una pizza nueva que todavía no salió a la carta para los demás y vos estás en todas esas probando y viviendo todas esas experiencias. Que es algo de lo lindo y por el motivo por el cual hoy me dedico más que nada a este estilo fotográfico. Esto fue un sueño, por lo menos fue más un sueño para mi novia que para mí, de tener el estudio lleno de quesos por todos lados y hornos y hormas por todos lados, de cosas así. El estudio creo que todavía tiene olor a queso, de tener tanta una de estas cosas que estás viendo ahí al costado. Y es vivir esas experiencias, poder estar fotografiando este tipo de bodegones, de naturalezas muertas como también se las conocen. Imágenes de gastronomía, que me dedico a hacer mucho de esto para redes, a diferentes emprendimientos de mi ciudad. Y fotografías en donde me permiten tener un vuelo creativo, que son más los clientes que hoy en día decido seguir sosteniendo. Aquellos que me dan a mí el vuelo de hacer lo que yo quiera y luego a través de eso estar monetizando ese trabajo, vendiendo esas ideas. A mí en lo personal hoy en día son los clientes que me gusta sostener. Me siento muy incómodo cuando me dicen lo que tengo que hacer o cuando me piden algo y lo tengo que hacer como ellos quieren que lo haga. Me gusta más ese tipo de trabajos en donde puedo, con mis locuras, con mis ideas, con mi forma de hacerlo, generar una imagen distinta con mi personalidad y en la cual le puedo dar este vuelco. Otra de las cosas que también me encantan hacer y que caracterizan mucho de mi trabajo es el flying food, es la comida volando por el aire. Que son imágenes que hoy están por todos lados, pero que hace años atrás no se veían mucho. O eran imágenes que simplemente estaban en publicidades muy famosas o en diseños. No había tanto de fotografía. Es algo que yo viendo y viendo cómo hacían, veía robots que cortaban guillotinas. Digo, ¿cómo hago eso yo? Ingeniería dudé cuatro meses de haber estado estudiándola. Me di cuenta que no era para mí y no me daba la cabeza para aprender a usar y programar todas esas cosas. Así que decidí hacerlo con un par de alambres y dos pies y colgar cada capa de la hamburguesa de esa manera y luego borrarla en Photoshop en dos minutos. Decidí complicármela y armarme este tipo de sistemas en donde con tanzas voy colgando los elementos y voy sumando movimiento a cada una de esas tomas que ya estoy viendo las cosas que están escribiendo ahí en el chat y quédense tranquilos que vamos a ver un poquito cómo es que hago estas imágenes. Fotografías que hice antes de irme a hacer una gira de workshop por México en donde hice como una recreación del taco que se consume acá en Argentina. Uno cuando viajó allá entendió de que el taco, la carnita, el taco al pastor y todas esas cosas son completamente distintas. Nosotros en Argentina es más parecido a esto, a lo que llamamos taco y lo comemos como tal. Y ven ahí toda la imagen con todas las cositas colgadas. Esto fue, creo que, dos minutos de Photoshop. Nada más que eso. De montar la foto que estaba la salsa cayendo y nada más. Muy, muy rapidito. Y hacer fotografías como esta que es una de mis preferidas. Lo hice en honor al fútbol, al cual le debo muchas alegrías, tristezas y mis operaciones de rodillas por lesionarme jugando. Pero quise hacer esta foto para un clásico acá Santa Fecino, entre Unión y Colón. ¿Podía haber ido al estadio a hacer la foto? Sí, porque tenía los contactos para hacerlo. Pero decidí usar la creatividad, no elegir la excusa de yo no tengo los medios, no conozco con quién hablar. Y comprarme una malla en una ferretería, poner un proyector en la pared del fondo para que se vea un estadio. Y colgar acá el famoso choripán argentino, que los invito a que lo prueben aquellos que no lo conocen. Y hacer esta fotografía que están viendo ustedes ahí. Acá tienen un videíto de lo que fue estar haciéndola. Yo esta la hice con alumnos míos de un taller creativo, en donde van aprendiendo este tipo de cosas o hacer imágenes locas. Y fuimos con los chicos generando todo este concepto. Y me ayudaron a poder estar plasmándolo en esta imagen que ustedes están viendo. Hacer esta fotografía también de la pizza, como en honor también a otro elemento que consumimos tan, tan seguido y que nos gusta tanto a todos los que tenemos esa sangre italiana corriendo por dentro. Y terminar con esta, que es una de las últimas que he hecho de este estilo. De la comida volando por ahí. Una publicidad para una marca de acá que va a salir también en lo que es urbano y por diferentes medios. Y fíjense cómo es el proceso para estar trabajando. Es súper divertido. El estudio, la verdad, que te queda bastante sucio. Ahora van a ver. Después la foto, wow. Pero el detrás de escena, el piso con cheddar por todos lados. Yo creo que el estudio tiene olor a queso y a cerveza. Son de las cosas que más trabajo. Y tiene todo ese proceso y todas esas cositas. Pero es muy, muy divertido crearlo. Y en este caso, les vengo a mostrar un poquito de cómo es mi proceso para generar esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. Mi catálogo del iRoom se ve como lo están viendo de esa manera. Cada imagen la voy sacando por separado. Cada imagen la voy tomando. Primero la botella. Luego los nachos. Los voy poniendo en diferentes posiciones. Hacemos un par de migajas y las voy tirando para arriba para poder estar creando todos esos efectos que ustedes ven del nacho que se partió y los diferentes pedacitos que están volando. En la salsa de cheddar, lo mismo. Podría comprar paquetes de salsas online, que hay montones de paquetes de líquidos y splashes y eso. Seguro. Pero me encanta hacerlo a mí. Porque me queda un backstage distinto. Porque si mi cliente está en el lugar, queda sorprendido de vivir la experiencia, de ver cómo uno crea esas imágenes. Entonces, es como todo un show que se hace en torno a la foto final, que termina siendo que la foto tenga un impacto mucho mayor. Y luego, simplemente, a eso lo mezclo, en ese resultado que ustedes están viendo. Ahí tienen valores, la cámara con la cual estuve trabajando. Bueno, siempre chistes incluidos en los backstage. Pero siempre compartiendo mi proceso de creación de cada una de las imágenes y cómo lo voy haciendo. Veo que me están preguntando algunas cositas que voy a ir leyendo acá por el chat. ¿Qué es cómo hago para flotar los elementos? Bueno, cada una de esas cosas, lo que no se puede sujetar, yo tengo diferentes formas de trabajarlo. Como ven, esto que ven acá se llaman tanzas o hilos de pesca. Quizás sí los van a ubicar mejor en los diferentes países, como nombre. Te sirve para colgar cualquier cosa. El tema es que por ahí se mueven los elementos. Entonces, en vez de usar una tanza, podés estar utilizando alambre directamente, para que sea algo más rígido. O podés armar bases y con un alambre hacia arriba para que quede sostenido ese producto. Si no, tranquilamente lo que pueden hacer, si se les complica esto de estar colgando elementos, es trabajar como la imagen que les mostraba recién del cheddar. Es hacer cada imagen por separado y luego mezclarla toda en postproducción. Cada uno elige la forma en la cual prefiere trabajar por diferentes cosas. Si estoy solo, si estoy simplemente con alguien que me está dando una mano, puedo estar haciéndolo de esta manera. Si estoy con un equipo, puedo estar colgando los elementos porque es más divertido el proceso de hacerlo de esa forma. Y a mí me hace que sea más disfrutable la producción. Porque estar sacando todos los elementos sobre un fondo negro y luego estar mostrando en Photoshop es como que la foto la hago entera en la computadora. Y me gusta ensuciarme las manos, me gusta estar haciendo las cosas en vivo porque me entretengo más yo y me divierto a la hora después de ver el resultado. Y me queda toda una experiencia diferente a decir que me pasé 2 horas en la compu después mezclando cada uno de esos elementos. Esta última foto que le hice en honor al mate con los bizcochitos, la hierba, el agua caliente que cae y demás, para todos los que lo quieran ver, está el proceso entero en el canal de YouTube. Como para que entiendan cómo es que trabajo. Tienen un video ahí en el que pueden estar accediendo a verlo, a cómo genero la imagen. Igual que el cheddar, fíjense que hice cada foto por separado. Y luego la mezclé para que tenga ese resultado final. El tema del enfoque, que veo que lo consultan, es a lo que yo el consejo que les doy es que todos lo saquen enfocado y luego en postproducción, si quieren desenfocar elementos para generar profundidad, de esto está más adelante, esto está más atrás, que lo hagan en postproducción. Como para tener una mejor manera y mejor control a la hora de hacerlo. Otras fotografías que amo hacer son las que están viendo ustedes ahí en pantalla también. Me fanaticé con una serie, en particular esta fue Stranger Things. Me sentí muy conectado con la serie porque yo ando en esa, ando, andaba en esas BMX cuando era chico. Me creía Dave Mirras, no sé si hay gente de mi edad por ahí del otro lado que ha estado jugando en la PlayStation al Dave Mirra Pro y eso, bueno, yo tenía una Jaron Ice Quit y andaba en eso haciéndome el que saltaba, los parques y demás cuestiones. Y cuando vi la serie dije, chau, puedo generar esta idea con mi bicicleta que usaba cuando era adolescente. Así que generamos toda esta idea en un lugarcito en donde hay un par de árboles. Esto no es un bosque, sino que es un lugar donde hay un par de árboles y a través del uso de bengalas de humo se genera toda esta atmósfera para poder estar transmitiendo esto que ustedes están viendo. Veo que me preguntan muchas cositas de postproducción. Cualquier cosa después al final les voy dando como más consejos. Pero podrían utilizar fondos negros como para poder estar recortando mejor los elementos. Si el elemento es muy oscuro, usen un fondo blanco. Si no, fondos negros. No utilicen fondos de color, el típico croma y demás que se usa en video, porque en fotografía las luces rebotan sobre la superficie y nos devuelven ese tinte. Entonces, vamos a tener verde y azul invadiendo el objeto que estemos fotografiando. Por eso, prefiero usar fondos negros o blancos directamente para recortar. Esta foto que ven ahí no tiene Photoshop directamente. Está hecho completamente en cámara. Lo van a ver ahora. Y es un muñequito. No es el personaje que vino a mi casa ni nada, sino que es un muñequito arriba de una mesa. Y ahí ustedes mismos están viendo cómo tenemos el fuego encendido y con unos encendedores le hacíamos la llamarada para que se mueva y que logre todo ese otro efecto ahí al costadito. Iluminé básicamente con 3 luces al muñeco. Una luz azul de un costado, una luz roja desde el otro y, desde arriba, un octobox con una grilla para que la luz esté bien, bien concentrada y se termine viendo de esa manera como lo están viendo ustedes ahí. Estoy, mientras voy chequeando algunas cositas que me van escribiendo por el chat para ir viendo. Algunas cosas que me preguntan del trabajo, de cómo cobro, cómo trabajo, las podemos dejar de última como para más adelante. Acá veo otra imagen que mismo me preguntan también, ¿cómo haces bastón para agarrar esos desplazes? ¿Estás utilizando, no voy a decir marcas, estás utilizando algún disparador de esos láser que cuando detecta el movimiento dispara solo la cámara? ¿Cómo es que haces las fotos? Se los muestro porque esto lo subió a una historia en Instagram cuando estaba haciendo la producción. Muy sencillo, ahí digo, ahí les muestro cómo es que hago estas fotos. Pongo el temporizador en la Sony. Cuando llega a 5 segundos, tiro el agua y ahora van a ver que me acerco ahí a la cámara y las fotos tienen el splash directamente ahí en toma. Entonces, es todo un proceso en el cual podés tener toda la tecnología del mundo. Yo tengo la bendición de contar con toda la tecnología, de tener muchos equipos, luces y demás. Pero me gusta también hacerlo de esta forma porque soy un convencido de que se pueden hacer fotos increíbles con muy, pero muy poco equipamiento. Con lo que hoy tenés en tu mochila, podés hacer la misma foto que hago yo sin ningún problema. Si practicás, si conoces tu equipo, si sos creativo y si aprendés a resolver las cosas. Ya van a ver, porque les voy a mostrar otras fotos donde van a ver exactamente estos mismos. Pero me gusta mucho hacerlo de esta manera. Creo que por ahí, cuando las personas van trascendiendo en esta carrera fotográfica y se van haciendo conocidos, a veces se ocupa en escenarios donde se muestra, mirá qué capo que soy, mirá el trabajo que tengo, soy un crack, tengo todo esto. Chicos, la misma foto, como les estoy mostrando ahí, se los muestro nuevo para que lo vean. Una foto publicitaria que se podría hacer con toda la tecnología del mundo, se puede hacer con una tacita, un poco de agua, tirando y aprendiendo a utilizar los elementos que tenés hoy en día. En la vida hay dos respuestas o dos caminos que se pueden tomar. Elegir el de las excusas, el decir, yo no tengo la carencia, no sé hacerlo, no soy tan capo, no soy tan creativo. O elegir el de la creatividad. Y con lo que vos tenés, aprender a resolver las cosas para hacer gran, gran de fotos. Yo, gracias a Dios, tengo un montón de equipos, pero me encanta hacer las fotos con muy poco para que vean que la diferencia la hace el que está atrás de la cámara, no toda la parlafernalia que tenemos por delante. Entonces, vamos a hablar un poquito de iluminación, de los elementos. Yo voy a ir viendo un poquito las cosas que nos escriben. Genial, Marisa, ahí por uno de los chat responde acerca del cómo cobrar. Para los que están en Argentina, les recomiendo que vean el tarifario ese que ponen. Es una buena referencia para estar aprendiendo a cobrar el trabajo. Quizá el consejo para todos es que busquen algún grupo que esté creando un tarifario como modelo para que aprendan a partir de ahí a saber cuál es el mínimo a cobrar y de ahí para arriba que cada uno pueda cobrar en base a sus capacidades, trayectorias, a un montón de cosas que van más allá simplemente de poner un precio, que es la experiencia, es tu costo de vida, es tu equipo, es si trabajas con más gente y demás. Esto es un tema muy profundo que no podría hacerlo en esta charla y darles todo el contenido que sí les traje preparado para poder estar mostrándoles. Así que vamos a entrar de lleno con esta parte más técnica de la iluminación, que es de lo que vamos a estar hablando y de lo que voy a estar comentándole un poquito. Tenemos hoy en día dos caminos para elegir a la hora de la iluminación, que es utilizar flashes, ya sea portátiles como el que están viendo ustedes ahí en pantalla, ya sean flashes de estudio. Indistinto, el funcionamiento es muy similar y la forma de proceder es muy, muy similar. Y luego tenemos toda la tecnología LED, que es lo que ven que me está iluminando a mí para esta transmisión. ¿Cómo usar el flash? En mi canal de YouTube tienen un video de 11 minutos, que en realidad son 7 lo que estoy hablando de flash y el resto son mi personalidad y mis cosas. Les aseguro, no tiene desperdicio luego de la transmisión, si quieren vayan a verlo, van a aprender a utilizar el flash en solamente 7 minutos. Yo ahora lo voy a explicar igual para que ustedes lo vean, pero es muy, pero muy sencillo. Si estás del otro lado viendo y sos uno de los que aprende a usar el flash gracias al video, escribilo por el chat para que otras personas vean que es así. Es muy sencillo. Yo le quito toda la matemática, le quito toda la parte rara al flash de fórmulas, de números de guía, de dividir por distancias, diafragmas y eso. Y te lo explico de una forma muy sencilla. Es un aparatito que emite luz y que a nosotros nos permite estar controlando en base a potencias cuánta cantidad de luz queremos que invada o no a la escena. Les voy a estar mostrando un poquito de eso para que lo estemos viendo, pero realmente les insisto que vayan a ver el video porque no tiene desperdicio. Es muy, pero muy, muy simple. Estas imágenes que están viendo ustedes en pantalla son a veces la primera experiencia que tuvimos todos a utilizar el flash. Le pedimos a un amigo que le vamos a sacar una foto, ponemos el flash arriba de la cámara apuntando hacia la persona y ¿qué terminamos haciendo? Dejándolo ciego. Tenemos a la persona que le pega el flashazo, que arruina toda la atmósfera y todo lo lindo que había y nos quita. Y la persona que está parada queda como que tiene un par de segundos que no ve nada. Esas son las primeras experiencias que tenemos con flash. Está oscura la escena, me gusta lo que hay, pero no se ve como yo quisiera. Pongo el flash en mi cámara y arruino esa situación. ¿Cuál es el modo correcto a la hora de utilizar el flash? ¿Cómo es que trabajamos para poder estar iluminando realmente? Primero y principal lo que hay que hacer es medir exposición en el fondo. Esta forma que les voy a explicar es mi método. No es el que hay que hacer, no es el yo tengo la razón, no. Es la forma que yo encontré para hacer sencillo el proceso de utilizar flashes y que no haga que después termines devolviendo este aparato en la mochila. Suele pasar que muchos tienen flashes y no los usan porque no los entienden o no saben cómo combinarlos con otras luces. Ven todo muy lindo, lo prenden, termina la persona de esta manera y dicen, no me gusta, no sé usar flash, no me gusta el flash. Se los voy a explicar a mi modo, como yo lo uso y como me gusta enseñarlo. Y ojalá que más de uno del otro lado se anime a empezar a usarlo luego de estar escuchando esta forma de explicarlo. Vamos a verlo desde una forma sencilla y luego les voy a poner un gráfico para que lo entiendan bien. Primero y principal, lo que hacemos cuando llegamos a cualquier escenario, y repito, cualquier escenario, da igual si estoy en un bosque, si estoy en un estudio, si estoy en un bar, si estoy al aire libre, en una playa, donde sea. Lo primero que hago es medir la luz sobre el fondo. O mejor dicho, seleccionar la exposición que quiero sobre mi fondo. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque si estoy en un bar, yo quizá quiero que se vea tenue la luz de atrás y que mi persona aparezca adelante. Si estoy en un atardecer, quizá quiero que el fondo se me vea más bien reventado y la persona se vea bien. ¿O no? O quiero el atardecer súper saturado y que mi persona aparezca en la foto. Si estoy en estudio, ¿qué voy a querer? Que todo el estudio se vea negro. Y yo iluminar con las luces que quiera para la toma. Entonces, lo primero y principal es seleccionar la exposición que quiero sobre el fondo. Elegir cuánta luz quiero que el escenario en el cual está mi sujeto o mi objeto tenga. Elijan ustedes cómo hacerlo. Si eligen puntual, matricial, parcial, lo que fuera que quieran elegir. Sencillo y sencillo, seleccionen qué cantidad de luz quieren sobre su fondo. Una vez que el fondo se ve como ustedes quieren que se vea, en este caso, que se ve la luz del farol bien, no está quemada y se ve un poquito de azul y algunos elementos detrás de la estantería, una vez que mi fondo está resuelto, recién ahí prendo la luz del flash. Recién ahí disparo mi flash y empiezo a trabajar sobre el flash. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? A ver en el chat quiero ir viendo si me van entendiendo, si van siguiendo lo que les estoy diciendo. Primer paso, seteo mi cámara para que mi fondo se vea correctamente, luego disparo el flash. Cuando disparo mi flash, mi sujeto se ve. Y se ve correctamente, se ve como quiero. Pero si prestan atención, el fondo se sigue viendo correctamente también. Retrocedamos. Llego a un lugar a sacar una foto, hagamos de cuenta que es una bola. Entro al salón, si se sienten identificados también en el chat, me dicen, a mí me pasó, yo fui ese, o quizás recién están empezando y van a decir, yo todavía estudié ahí, Gastón. Bueno, yo te lo cuento porque a mí me pasó. Los que se han identificado levantan la manito en el chat, escuchen. Llego al salón, agarro mi cámara, pongo el flash arriba y lo primero que hago es disparar una foto. Miro la foto y la persona a la cual le saqué la foto se ve quemada, pero el salón se ve perfecto. Bárbaro, se me ve quemado. Genial, ¿qué hago? Cierro el diafragma. Bueno, cierro un poquito el diafragma. Entonces, ¿qué sucede ahora? La persona se ve bien, pero ahora el fondo se me ve oscuro. Ah, Tilín, ¿qué hacemos? Subo el ISO. Subo el ISO y ahora me vuelve a pasar lo mismo. El fondo se me ve bien, pero la persona se me vuelve a ver quemada. Y ahí es donde entra la cabeza quemarnos en los papeles. No entiendo cómo es esto, no entiendo el flash, no sé cómo hacer. Típica situación que nos pasó a todos. ¿Te sentiste identificado con eso en el chat? Manito arriba o mandan ahí como para que yo vaya viendo cuánto les ha pasado. La forma sencilla para entender cómo usar esto, ahora se las voy a explicar para que la entiendan correctamente. Muy, pero muy sencillo. ¿Cómo trabajamos con flash? ¿Cuál es la técnica correcta para estar exponiendo? Este es un cuadro que quiero que, o le sacan una foto y lo tienen ahí, memorizan un print como para que les quede. La apertura, el diafragma y el ISO, la sensibilidad de tu cámara, controla absolutamente todo tipo de luz. Luz continua, luz instantánea, como es el flash. Luz natural, luz artificial, da lo mismo. ISO y diafragma controlan absolutamente todo. Ahora, la velocidad de obturación controla una cosa y al flash lo controlamos de otra forma. ¿Por qué nos pasa eso de que cuando movemos valores se nos pasan a quemar y oscurecer, a quemar y oscurecer? Porque estamos intentando controlar dos luces completamente diferentes con un mecanismo que altera ambas al mismo tiempo. ¿Cuál es la forma correcta a la hora de estar haciendo este tipo de mediciones? Llego al lugar, elijo un ISO adecuado al escenario en el cual estoy trabajando. Si es en estudio, voy a estar trabajando en ISO 100. Si estoy al rayo del sol, voy a estar trabajando en ISO 100. Si estoy en un bosquecito o medio a la sombra en un día nublado, voy a estar con un ISO 400. Si estoy trabajando en la noche, en un salón de fiestas y demás, quizá voy a estar en ISO 1600, para dar un ejemplo. Luego de eso, voy a elegir una velocidad adecuada a lo que sea que me esté sucediendo. O sea, voy a elegir una velocidad intermedia, por ejemplo, 125, para evitar que me salgan cosas movidas. El diafragma que elijo no es solamente para decidir cuánta luz entra. En mi caso particular, yo el diafragma que elijo es para decidir cuánto quiero nítido en la foto, cuánto quiero que vos veas correctamente y cuánto quiero que se vea desenfocado para que dé lugar a que te imagines qué elemento es, dónde está, cómo es la historia en sí. Eso lo hago para no ser tan obvio en las fotos y darle lugar a la imaginación de las personas, que ya quizá hablamos un poquito más adelante sobre eso. Entonces, llego, elijo el ISO adecuado, el diafragma adecuado, y con la velocidad, lo que voy a estar haciendo es controlando la luz de mi fondo. Si yo bajo la velocidad, mi fondo se ilumina. Si yo subo la velocidad, mi fondo se oscurece. Una vez que el fondo se ve como yo quiero, enciendo el flash. Al encender mi flash, si el flash tiene poca luz o si tiene mucha luz, o sea, si sale quemada la persona o si le falta un poquito de luz, lo único que voy a tocar son los botoncitos en el flash. No vuelvo a tocar la cámara. Si yo toco la cámara, altero todo. El fondo que ya estaba bien lo voy a modificar. Entonces, el paso correcto es modificarlo desde el flash o, bueno, tranquilamente, como ven acá, desde el disparador que tengo arriba de la cámara. Falta luz, sobra luz, disparador. ¿Se entendió correctamente el proceso este? ¿Se entendió cómo es que trabajamos la exposición a la hora de estar haciendo nuestras imágenes? La cámara se encarga del sujeto, del fondo, digo, el flash se encarga de mi sujeto. Acá un ejemplo muy básico, sencillo, acá en la esquina de mi estudio, con alumnos. Ahí tienen los valores y demás. Y simplemente es el ejercicio que les mostraba antes de que estaba yo con la estantería, se los hice hacer en una esquina al aire libre. La cámara se encarga del fondo, el flash se encarga del sujeto. El ISO y el diafragma controlan luz continua y flash. La velocidad controla solamente luz continua y la potencia del flash solamente controla al flash. Fíjense, ahora que les muestro, ahí vamos a ver las fotos. La de arriba de todo, son fotos muy sencillas, chicos, simplemente para ejercicio de esto. La de arriba de todo es la imagen solamente con la luz urbana. La de abajo tiene el flash. Si miran a la derecha, tenemos ahí, en este caso, la fotografía, bueno, es un vivo que hice por Instagram explicando esto, en el cual muestro la exposición del fondo sin el flash. La imagen que está en el medio, tenemos el disparo de flash. Y fíjense que la que está por debajo, en vez de disparar sobre 1 sobre 25, disparo 1 sobre 200. Y fíjense el cambio entre una foto y la otra. El flash se ve exactamente igual en las dos fotos porque la velocidad al flash no le importa, salvo si superamos la velocidad de sincronismo. Pero si disparo más lento, el flash sale exactamente igual. No podemos cambiar la fuerza de luz de flash con velocidad. Entonces, si se fijan, cuando muevo la velocidad, lo único que hago es, es como que le bajo con un dimmer la luz al fondo. Si disparo más lento, le subo la luz al fondo. Espero que les haya servido esto como para entenderlo, como para simplificarlo y que se animen a de a poquito usar el flash. Les aconsejo realmente que vayan a ver esos videos como para que les termine de hacer un cierre todo esto que les vengo hablando. ¿Venimos bien a seguir otro lado? ¿Están todos despiertos? ¿Están escuchando? ¿Están aprendiendo? Les voy a compartir un trabajo ahora que es de mis preferidos. Ya ahora vamos después a hacer algunas fotos acá en vivo. Uno de los trabajos creo que es de mis preferidos y que tiene que ver con esto de desarrollar ese ojo fotográfico, de encontrar imágenes en cualquier lugar. Hay una frase de un colega que me encanta que dice que en todos los lugares hay un click. Y te está esperando. Y está esperando que en ese espacio crees una foto donde no la vi antes. Te voy a mostrar este trabajo. Es uno de mis preferidos, creo que fue del año pasado, en donde tuve que hacer fotografías a una cerveza artesanal. Y recuerdo que fui a un taller mecánico a hacer la producción de fotos porque es una cerveza que se vende para motoqueros. O sea, el nicho de estas cervezas artesanales es motoqueros, gente amante de las motos. Entonces, les vendí la idea de hacer un taller mecánico para no estar mostrando motos ni nada por el estilo porque como que alcohol y manejar es algo que es contradictorio y que, bueno, es ilegal, entonces dije, bueno, no mostremos motos, pero juguemos con la estética de un taller para que se conecte una idea con la otra. Y fui a un taller mecánico y en esos 3 lugares que ustedes ven, había autos, había tachos, había 4 autos adentro del lugar y muy poco espacio para trabajar. En cada uno de esos espacios logré encontrar estas 3 fotografías. Eran fotos que no existían en ese lugar. Son fotos, digamos, que a través de la creatividad, del uso de los recursos, de tener bien entrenado el ojo y sobre todas las cosas de lo que les vengo a compartir, de la iluminación, es que aparecieron. Les voy a compartir ahora el detrás de escena para que vean un poquito cada una. En el suelo, con algunas texturas, con algunos elementos del taller, entre un auto y una bicicleta, con los flashes en el piso, logré encontrarme con esta foto que ven a la derecha. Bueno, lo único que hay acá en Photoshop es el cambiar el trapito que ven ahí arriba para que tenga todos los mismos tonos. Pero en ese espacio tan chiquito me encontré con esta fotografía. Esta es una de mis preferidas. En todo eso, que uno si mira la foto de la izquierda, no ves la botella, no ves una foto, ves un montón de cosas amontonadas, apiladas y ruido visual por todos lados. Me encontré con esta otra imagen. ¿A través de qué? A través de la iluminación y del uso del color en la iluminación. Que es una de las cosas que me caracteriza y que amo hacer. Utilizar el color como elemento creativo. En este caso, para no solamente estar haciendo un contraste de frío y cálido. No solamente para estar haciendo de que, no importa el color que tengan las herramientas, todas se vean celestes y se despeguen del dorado de la IPA que tenemos por delante. Sino también para jugar con la idea de noche. Para jugar con la idea de, terminó tu jornada de jugar con la moto, apoyaste el trapito engrasado y ahora te vas a tomar esa cerveza. Cuenta una historia esa foto. Conecta de otra manera con la persona correcta para ser descifrada. Y esta otra que es, a veces, la preferida de la gente. Por lo menos la que más me han dicho que les ha gustado a las personas que han visto el trabajo. Esta es una cerveza negra porter ahumada, en las cuales decidí estar utilizando pistones con el vapo, estar tirando un poquito de ese, me corrigieron, me dicen que no es humo, que es vapor. Pero, bueno, yo lo estoy utilizando como que si fuera humo entre todo alrededor de las piezas. Y todo esto está creado gracias a la luz. O sea, si uno mira la luz que había en el lugar, no me hubiera servido para hacer la foto. Pero a través del uso del color, con un gel de color en una luz, en un flash y de poner por delante una otra iluminación con un gel más cálido, estar generando este contraste y haciendo de que esa imagen aparezca a la vida. Que se cree una foto que antes no estaba en ese lugar. Me preguntan si pueden utilizar el flash en luz de día. Sí, el flash yo lo uso para absolutamente todo. A mí el flash lo que me permite, y creo que este trabajo lo demuestra, es que no importa la luz que haya en el entorno, en el escenario, yo quiero la luz que yo quiero que exista en ese lugar para que mi historia se vea como yo quiero que se vea. No uso la luz para alumbrar mi objeto, mi producto, mi sujeto, sino que creo una iluminación, creo un clima de luz que transmita la personalidad de mi producto, de mi persona, o que bañe correctamente con la comunicación que mi historia necesita. La luz no solamente muestra, comunica. Y eso es lo importante y eso es lo que le da impacto a nuestras iluminaciones. El color en la luz, la naturaleza de la luz, que sea suave, que sea dura, que sea completamente difusa, que esté concentrada, todo eso no solamente muestra de una manera, sino que le da personalidad a la foto, le da un impacto diferente. Y hoy en día, en el mundo que vivimos del eterno y eterno scroll, el lograr de que el dedo pare un segundo más para un like, para un comentario, para una venta, para emocionar, para motivar a que a la vez esa persona haga algo, eso te lo va a generar el impacto que logres en la imagen. Y la luz es uno de esos recursos importantes para poder estar lográndolo. Todo este proceso de que uno ve y dice, uh, Gastón, pero eso es re complejo, es re difícil, es simplemente entender de que algo que nos olvidamos los fotógrafos es que es necesario ir al gimnasio, al gimnasio fotográfico. Es necesario exponerse a un entrenamiento. Quiero aprender a iluminar de una manera en particular. Bueno, no es que cada vez que un cliente me pide una foto, intento hacer ese estilo. No, es encerrarse en el estudio a probar. No para alguien, sino para vos. A intentar y aprender a hacer el estudio dark food. Aprender a hacer clave alta. Aprender a hacer clave baja. Es aprender a dominar el recurso de la simetría. Es aprender a estar jugando con paletas de colores en tus fotos y es decir, mirá, yo si quiero tener el bíceps más grande y, bueno, sé que voy al gimnasio, agarro una mancuerna y empiezo a hacer todos los diferentes ejercicios que conozco para que el bíceps crezca. En la fotografía es igual. Si yo quiero que una cierta área de mi fotografía crezca, necesito pasar por un gimnasio a través del cual me entrene. Puedo hacerlo con un coach, con un profesor, con un curso, como están haciendo ustedes en este momento. O pueden hacerlo solo con YouTube. Pueden hacerlo solo encerrados probando, probando, probando hasta que te salga. Es darse cuenta de que, como un jugador de fútbol, entrena de lunes a viernes para jugar el domingo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestro acto fotográfico. Entrenar, entrenar, entrenar para cuando llegue ese cliente, llegue ese proyecto, llegue esa idea a nacer, saberla llevar adelante. Y creo que es algo que a veces nos olvidamos y que simplemente jugamos. O sea, que simplemente nos ponemos la cámara en la mano, prendemos las luces y sacamos fotos y no estamos constantemente entrenándonos para mejorar nuestros músculos fotográficos. Tengo en el podcast ahí, Share Your Mate, dos episodios que les recomiendo escuchar. Uno es específicamente sobre el gimnasio fotográfico y otro es sobre hábitos creativos. Son dos episodios que les súper recomiendo, que ojalá que lo escuchen y después me cuentan qué le pareció. Y para los que estuve leyendo de que están extrañando el podcast, muy prontito vamos a volver con eso porque sepan lo que yo lo extraño más que ustedes. Así que muy pronto volvemos con la temporada nueva del podcast, pero ya tienen montones de episodios para poder estar disfrutando. Esto de querer ser más creativo, de querer entrenarse, es tomar desafíos. Como en este caso, en la bañera acá de mi estudio, que es una cosa súper chiquitita, hacer cada vez, esto lo hacía con mis cursos, cada 4 meses hacíamos una foto nueva. Y es en el mismo lugar encontrar fotografías completamente diferentes, tener acá atrás la ducha y ver cómo te pones porque no había ni espacio para trabajar y hacer en cada instancia una foto completamente diferente a través de la luz, a través de los recursos, a través de los colores. Es salir a entrenar sobre larga exposición y encontrar algo que te gusta a vos. Quizá no te gusta hacer larga exposición y quitar las estrellas o no querés estar 6 horas ahí tomando frío, tomando café y querés hacer algo con modelos al aire libre y jugando con la larga exposición. Y, bueno, y es encontrar cómo usar ese recurso que te permite la técnica fotográfica para hacer imágenes que conecten más con lo que a vos sí te gusta hacer y te entretiene. Es utilizar los mismos recursos para imágenes completamente diferentes. Valerte, en este caso, del recurso de un maquillaje flúor y estar a través de la luz negra haciendo fotografías completamente distintas. Estos son mis ejercicios del gimnasio fotográfico, lo que les estoy mostrando. Es usar un mismo recurso y exprimirlo a ver qué más me puede dar. Tienen el backstage ahí de cada una de esas tomas y a la cuenta de Instagram, si quieren, los pueden ir a ver con tranquilidad. Pero ahí están viendo el back y ahí están viendo los 3 resultados. Mismos elementos, resultados completamente diferentes. Es salir al aire libre después de estar fanatizado con Walking Dead, tener 9 flashes y hacer esta foto e ir pintando en personaje por personaje el escenario para luego encontrarte con esa fotografía. Fíjense, ahí están viendo. Me ven a mí con la bengala también, con las diferentes luces que se fueron utilizando para hacer esa foto y es estar jugando a eso, a ir pintando cada lugar con una luz correcta para que tengamos este resultado final que ustedes están viendo ahí en pantalla. Es también sorprender esto de jugar y de iluminar con impacto. Es ver esto acá y que me lleguen un montón de mensajes por Instagram diciéndome, no, mirá la moto que te compraste, qué buena que está, zarpado, ya quiero ir a verla, quiero ir a verla cómo anda y después subir el backstage y que se den cuenta que era una moto de juguete arriba de una mesa y estar jugando con tierra, con algunas luces de colores para estar generando esta fotografía que están viendo ustedes ahí. Es tratar siempre de estar sorprendiendo de una manera distinta, con imágenes diferentes para poder estar captando la atención de la gente y estar generando cosas que a nosotros también nos hagan crecer como profesionales. Es hacer esta foto para la Copa América. Acá hay 12 luces, para que se den una idea, entre luces continuas y flashes tenemos 12 fuentes de iluminación, geles de colores, geles cálidos. Y ahí es donde entra todo este secreto de iluminar. Si ustedes ven ahí a mi perra, se llama Jagger, la ven sentada en el sillón y dicen, mirá el velador, qué bien que la iluminó. Esa luz no hizo nada. O sea, esa luz del velador simplemente está prendida, pero no la iluminó a la perra. Tengo un flash al costado que está haciendo ese recorte cálido con un gel, que es lo que hizo que se vea de esa manera. A mí que estoy acá a la izquierda con la cerveza al costado, bueno, la historia de eso es el típico el que pone la casa para ver el partido y que se la pasa en la cocina cocinando y solamente escucha gol y viene corriendo con la botella. Bueno, la idea del personaje era esa. Y tenemos todas esas luces cálidas para estar simulando de que la cámara de donde estamos viendo fuera el televisor. Esa fue la idea de esta foto en particular. La forma de no matar la luz continua con flash, que es lo que me preguntan ahí por el chat, es simplemente estar haciendo el primer paso correctamente, de exponer para que la lámpara se vea prendida. Vos haces una medición, ya lo vamos a ver ahora en otra foto, haces una medición, la lámpara se ve prendida, luego sumo mi flash. Es eso, es esa la forma. Es no intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo. La exposición real de esta foto se ve todo oscuro y el velador es prendido. Así se vería si no hubiera disparado ningún flash en la escena. Con estas fotos se los voy a explicar a este proceso. Obviamente, campeones. Que están poniendo campeones de América, papá. Obviamente. Y mañana quizá también ganemos. Vamos a ver qué tal. Tenemos acá esta escena, que es donde les voy a estar mostrando un poco el proceso de cómo iluminó. Esta es la foto final. Y les voy a mostrar mi proceso para iluminar. Soy de trabajar muy rápido, por lo menos en cosas como estas, en donde tengo que estar trabajando con personas importantes que tienen poco tiempo. Esta foto la hice en 11 minutos. Desde esta primera fotografía que ustedes están viendo, que fue la primera toma, a la foto que vieron recién, pasaron 10 minutos. Esta foto es la que les decía, exposición para el lugar. Yo lo que hice fue tomar una exposición para que se vea correctamente los faroles prendidos y que se vean un poco las botellas y el ambiente. Así fue la forma en la cual empecé. Exposición para mi fondo. Una vez que mi fondo se vio correctamente, disparé el flash. Mi flash lo que está haciendo es simular de que esas luces colgantes que vemos por encima fueran las que los están iluminando a los 2 DJs que tenemos acá en la foto. Fíjense que si yo no les cuento eso, vos ves esta foto y pensás realmente de que esa es la luz que los está iluminando. ¿Por qué? Porque yo miro y digo, a ver, esa luz que es cálida. Entonces, a mi flash lo que le pongo es un gel cálido. Le pongo un papelito de color que lo que hace es transformarlo en cálido a la luz. Entonces, cuando uno ve la foto, se cree de que esa persona estaría iluminada por esa luz que estamos teniendo en la escena. Luego dispara un flash con un color rojo, que ahora ya van a entender por qué lo hice. Bueno, si vieron la foto al principio, ya van a entender. Y es porque en el bar había neones rojos. Y porque la marca bajo la cual trabajan estos DJs, el color de marca es el rojo. Por eso también puse luz roja. Fíjense de nuevo. Partimos de esta imagen. Exposición para el lugar. Disparo mi luz de flash, que es un octobox, haciéndole desde arriba hacia abajo en la misma dirección que las luces que están colgadas, con un gel cálido. Luego pongo un strip box, que es esta luz que ven ustedes al costadito. No esta de atrás, sino esa. Esa misma que está señalando mi mano. Bueno, esa es la luz que tiene el gel rojo. Y ahí termina el resultado final. El rojo que ven en la escena lo tienen los neones del costado también. Por eso le puse ese color de gel. Y así es como terminamos con el resultado final. Luego es cuestión de jugar. De que este proceso se haga más lúdico. De meter el flash adentro de un elemento que me genere patrones de luces y de sombras, como ven a la izquierda. De jugar con una paleta de colores, de un color dorado con un cian. O sea, buscar el círculo cromático y ver colores complementarios, triadas y demás. Y encontrarme con ese retrato. De, a través de las paletas de colores, encontrarme con otro tipo de fotos. O agregar un tercer color para hacer una triada y tener una imagen con otro impacto. Y ahí les comparto el detrás de escena como para que ustedes estén viendo cómo están hechas esas últimas 2 imágenes que les mostraba. Son 3 luces, cada una con su gel de color para estar generando esos efectos que ustedes están viendo ahí en la pantalla. ¿Tienen alguna preguntita en particular sobre iluminación, sobre esto de los flashes o de los geles? Me la escriben ahora en el chat, así yo la leo. Y luego lo que vamos a pasar a hacer es una demostración en vivo de 2 fotos. Les voy a mostrar una fotografía a la cual vamos a estar alumbrando, pero en realidad fotografiando correctamente un elemento, pero con un esquema de iluminación más estilo de e-commerce. O sea, para que sea perfecto el elemento y se vea súper bien el producto. Y en la otra voy a estar creando una iluminación con impacto, una iluminación que vende una historia, que no solamente muestra, sino que me vende una experiencia. Eso lo vamos a estar haciendo en vivo ahora. Así que quiero ver un poquito las preguntas como para que me estén viendo. Bien, geles de colores. Yo creo que los tengo en la mochila, pero les voy a mostrar rápidamente. Son este tipo de cosas. No sé si lo llegan a ver bien en la cámara. Ahí lo van a ver, adelante de mi cara. Ven que son este tipo de elementos. Vienen, en este caso, este circular porque es un gel de color que yo utilizo para mis snoots. Es para hacer luces focales o para hacer círculos de degrada en el fondo. Pero si no, vienen unos estuchecitos para poder estar fotografiando. Denme un segundito que se los traigo. Acá los tengo. Es una cartucherita que te trae un montón de fungeles diferentes para poder estar viendo. Yo se los arrimo más acá a la cámara. Así ustedes ahí al costadito. Ahí me están hallando los chicos para que se vean. ¿Ven? Son todos estos tipos de papelitos que directamente uno los coloca por delante de su luz. Yo directamente acá lo que hago es los coloco acá en el flash, se ponen ahí y con eso ya estaría contaminando mi luz para que tenga el tono correcto. Estos, sepan de que vienen también en tamaños mucho más grandes. O sea, vienen en hojas. Lo que hacen es funcionar en flashes de estudio. Estos son para speedlights. Y andan muy, muy bien. Yo, fanático. Eso lo pueden encontrar por diferentes lugares. Si no, vienen los paños enteros. La clave y sí un tip que está bueno que se lleven acerca del uso de geles, porque sé que muchos que ven mi trabajo después se van a comprar estos geles, es que utilicen balance blancos para flash en su cámara. O sea, siempre que estén trabajando con geles. Eso va a hacer de que la foto, cuando la saquen, la luz tenga el color del gel. Si ustedes tienen balance automático en la cámara, va a cambiar tanto la imagen entre imagen y imagen por la luz que haya en escena en realidad y se les va a variar el color. Así que el tip pro de eso es que le pongan geles. En el canal de YouTube tengo un video específico sobre el poder de los geles. Vayan a verlo. Ahí les muestro todo el potencial que hay detrás de este tipo de cositas y las cosas que pueden hacer. Así que lo pueden ir a chequear después y verlo bien en profundidad. Miro algunas preguntitas más. En todas las que vimos recién, utilicé flash. No, no usé luz continua en ninguna de esas fotos. Todas están hechas con flash. Hoy en día estoy usando más luz continua porque la verdad que me encanta. En la presentación, si recuerdan el video, hay una imagen que está Walter White. Hay un vikingo y un tipo con cabeza de hamburguesa. Esa sí la hice con geles de colores. Con geles, con luces LED. Pero todo lo que vieron recién está hecho todo con, directamente, con flash y geles de colores. En mi trabajo, ¿qué porcentaje es de Photoshop y de Toma? Las imágenes van a ver de que salen así en cámara. Photoshop solamente lo uso cuando tengo que, algo que no lo puedo hacer en Toma o que me lleva mucho tiempo, lo hago en Photoshop. O en el caso de la foto de la salsa de cheddar, que vieron que la imagen la creo en Photoshop. Pero si vieron las otras, simplemente borro una tanza. ¿Cuál es la realidad? Obviamente estas fotografías tienen separación de frecuencias, Doge & Burn. Tienen todo un proceso de beauty, de trabajo. Porque sé retocar. O sea, también soy retocador. Entonces, tienen todo ese proceso hecho. No es que esto está salido solamente del iRoom. Pero depende mucho de cada foto. A mí me gusta hacer las fotos en cámara. No, dependiendo de, digamos, si mi idea no la puedo hacer en Toma o me lleva mucho más tiempo, ahí uso postproducción. Pero si no, es un porcentaje. Hay fotos que son 100% en cámara. Y hay otras que tienen diferentes porcentajes a la hora de la postproducción. A ver qué preguntitas más hay por ahí. Y ya directamente me pongo a hacer fotos para poder verlo. Algunos que dicen ahí que tranquilamente pueden usar papel celofán, todos empezamos de esa manera. Yendo a una librería, a una casa artística, comprando papel celofán. Y empezamos usándolo. Los geles estos son muy, muy económicos. Así que si los buscan, los van a conseguir a un precio muy, muy económico y valen realmente la pena. Son de gelatina. No son de acrílico estos. Y andan y rinden muy, pero muy bien. Las redes que ven en las luces, que está buena esa pregunta y ya me pongo a hacer la foto. De última, después hacemos al final toda una ronda de preguntas y respuestas. Las grillas que ven ahí al costado, esas líneas que se ven en las luces, se llaman grids o panales de abeja, le dicen algunos, grillas. Son básicamente para concentrar y las de iluminación. A mí me gusta mucho el utilizar luces focalizadas, luces concentradas. No me gusta que la luz se me vaya por todos lados y me reboten las paredes. Así que utilizo mucho esas grillas para poder estar concentrándolas de luz. Lo que hacen es, en vez de que el modificador tire luz abierto hacia los costados, lo que va a estar haciendo es que las de luz se concentre y salga más recto. De esa manera, lo que va a estar generando esto es que no nos peguen las paredes en el techo y la luz quede exactamente en el lugar que decidimos que llegue. Bien, ¿están con ganas de que hagamos las fotos ahí atrás? A ver ahí por el chat si tienen ganas de que haga fotos o que siga hablando. Ustedes me dicen ahí al costadito. Veo que ponen ahí que los ven de Sony. Sony no hace todo este tipo de cosas. ¿Vamos a hacer la foto? ¿Qué me dicen ahí del otro lado? Yo, mientras, le voy presentando al modelo de lujo que tenemos para cerrar el día de hoy en Masterclass Fotógrafo. Le voy a mostrar. Fue difícil conseguirlo porque, bueno, estaba bastante ocupado y tuvo que hacer la cuarentena al llegar al país o todo un tema que nos tuvimos que organizar con él. Lo que voy a estar utilizando de modelo es a Jon Snow. Ahí lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Vamos a estar fotografiando este muñequito de Jon Snow a través del cual vamos a estar aprendiendo estos 2 estilos de fotografía muy bien iluminada y una fotografía con impacto. ¿Están listos ahí del otro lado? Básicamente. Yo les hablo acá porque así me escuchan bien. Tengo el micrófono, pero armé el Z hacia el costado como para que se escuche todo eso bien y se entienda. Es una fotografía en la cual yo voy a estar trabajando con una Sony A7R III. Es mi cámara para todo el trabajo publicitario comercial. El 90 milímetros macro. Quién se lo muestro ahí. Sé que hay varios que les gusta ver eso. Y sé que varios que se hicieron amantes de este lente porque lo vengo usando y mostrando tanto que se fanatizaron. Y Sony lo está vendiendo un montón. Ahora este lente es mi preferido. Realmente se los recomiendo. Es súper versátil para fotografía, ya sea macro, gastronómica, de producto, pero también para retratos. Anda increíble esta óptica. Voy a estar trabajando de esa manera. Sony A7R III, 90 milímetros macro. Y lo que armé ahí atrás, lo que ven ahí en el setup de ahí atrás, básicamente es un esquema de iluminación que utilizo para la fotografía de e-commerce. Es un esquema de iluminación que tiene sus grandes truquitos y magias, sobre todo en el fondo que ustedes están viendo. Yo, en este caso, me ven de que es luz continua por la transmisión que estamos haciendo en vivo para que se vea más lindo el setup y eso. Pero no se dejen llevar solamente por eso. Podría ser tranquilamente flash y la foto se ve exactamente igual. Tenemos un fondo. En el caso de la foto de e-commerce, sabemos de que los fondos, digamos, tienen que ser blancos puro. Yo lo que hago, en vez de estar reventando un papel, es utilizar un softbox directamente como fondo. Entonces, eso me va a permitir de que ya la imagen tenga el fondo blanco que quiero y, a su vez, una luz de recorte sobre mi sujeto. Y tengo como un 2 por 1 ahí y es un trucazo, trucazo para la fotografía de e-commerce. Estoy trabajando sobre una lámina de alto impacto. Es una, es un, se los muestro. Es una base que es como un acrílico. Le llamamos alto impacto acá en Argentina. No recuerdo el nombre que tiene en otro lugar, pero es reflectivo, digamos. Van a ver que tiene una parte reflectiva y otra parte que es mate. Entonces, al usarlo desde la parte reflectiva, lo que va a hacer es generarme un reflejo por debajo de el muñeco. Se va a ver el muñequito y va a ver un reflejo muy lindo por debajo. Y lo que va a hacer también esto es de que mi fondo, la luz que está ahí atrás, al estar por debajo de la mesa, no tenga un borde. Ahí lo están viendo ustedes como lo ven acá en cámara. El fondo se va a reflejar acá y se va a volver un fondo infinito porque la luz de arriba se espeja y de esa manera lo que sucede es que tengo perfecta la foto en cámara sin necesidad de utilizar retoque y funcional totalmente para e-commerce. Después tenemos una luz al costadito como luz principal y acá al costado tengo un cartoncito pluma, un FOAM para estar rellenando desde el costado de esa luz principal. Entonces, resumiendo, luz de fondo, que a su vez es el fondo de la toma, una luz principal que es una strip box que está haciéndome de luz principal y un cartón pluma. Básicamente esto que ven acá, que podría ser un tergopor, una lámina blanca para estar rellenando la sombra. Como la luz viene de acá, yo me pongo este cartón y fíjense, ven cómo al estar colocándome esta luz, la sombra con esto me lo puedo rellenar. Esa es la función que tiene este cartón. ¿Se entiende perfecto cómo es el esquema de iluminación y eso? Lo que voy a hacer ahora es la foto y les muestro el resultado. Vamos a hacer la foto. Se me apagó el flash, vamos a meterlo. Ahí está. Si los chicos me quieren estar poniendo la presentación al costadito, me ayudan para que puedan estar viendo la toma como es que sale. Yo lo que hago es poner acá la imagen, hago el foco y cuando saco esa fotografía, el resultado se ve como ustedes lo ven ahora en pantalla. Fíjense que tenemos una imagen que se ve perfecto, tal cual como sale de cámara. El fondo se ve sin ningún bordecito, no tiene horizonte, no tiene nada. La foto se ve súper bien iluminada. Y tengo una imagen que funciona. Fíjense que ahí van a chequear bien el reflejo del muñeco, cómo se ve sobre la superficie. Y todo sale perfecto. Una foto que funciona, que se ve bien, que cumple su función. ¿No es cierto? Es una imagen que podría tranquilamente vender este muñequito. Pero, pero, Gastón, estamos en una charla de iluminaciones con impacto. La foto esa, la luz, está buena, pero impacto no tiene. Y yo te iba a decir que tenés razón. Así que lo que les voy a estar mostrando ahora es cómo recrear una imagen completamente diferente a esto con otra onda. Y utilizando otros elementos como para que vean y asocien un poquito las cosas que se pueden llegar a hacer. ¿Creen que la podemos hacer en un ratito bien, bien rápido esta foto? ¿Qué dicen ahí? ¿Metemos colores? ¿Metemos cosas raras? Ustedes me dicen, a ver. Lo que puse abajo del muñeco que veo que preguntan es una lámina de alto impacto. Así es como se llama. Lo que voy a hacer para esta siguiente foto, para que la imagen tenga impacto, es cambiar los recursos. Ahora les cuento con qué lo vamos a hacer. Vamos a seguir utilizando el muñequito. Este es el personaje que vamos a seguir utilizando. Pero, voy a estar utilizando, en vez de ese fondo blanco, una computadora. ¿Para qué voy a estar utilizando la computadora? Para poder estar utilizando un fondo. Ustedes quizá no lo van a ver bien acá en el stream, pero, básicamente, el fondo que yo le puse a esta compu es una imagen de The Wall. O sea, es una imagen del muro blanco, digamos, que es a donde los que vimos esta serie mandan a este personaje, llamémosle como castigo. Entonces, elegí una imagen de fondo que lo que tiene es el muro, se ve nieve. Ahí está, ahí se llega a ver bien. Se ve nieve, se ve la pared, se ve todo eso. ¿No es cierto? Entonces, nuestro personaje no va a estar sobre un fondo blanco, sino que va a estar sobre su entorno, sobre su lugar. Vamos a poner la compu ahí atrás. Esa luz que ven ahí no le den importancia, no va a estar haciendo nada a la toma. Yo tengo mi sujeto ahí. Entonces, digo, bárbaro, pero si pongo al personaje solamente sobre ese fondo, como que le va a faltar un poco de sentido, porque va a tener atrás todo el escenario, pero no va a tener nada más que eso. Así que, lo que voy a hacer es poner una base sobre el teclado, porque si no, lo voy a arruinar al teclado. Y lo que voy a hacer, con un poquito de harina, es crearle la superficie. Le voy a inventar la nieve a ese personaje a través de harina. Se los voy a traer acá a la cámara para que ustedes lo vean ahí adelante. Voy a agarrar un paquete de harina. Y voy a estar creando como toda una superficie de nieve. Yo se lo hago acá adelante como para que ustedes vean cómo se va generando. Esto es súper divertido, lo pueden hacer con sus hijos para que se diviertan y vean algo distinto. Lo pueden hacer ustedes como un proceso también para relajarse y demás. Le armo toda una base de harina sobre la cual va a estar mi personaje posicionado. Así, quiere quedar paradito. Ahí. Y lo que me va a faltar ahora para hacerle una mística diferente a esto que venimos haciendo es poner en estos coladorcitos, ¿bien? Estos tamizadores. Voy a tirar un poquito de harina ahí. Y lo que voy a hacer es que nieve por encima del personaje. ¿Para qué? Para que haya restos de nieve en diferentes porciones, que le caiga un poco en la cara, en el pelo, que quizá la espada tenga un poco de nieve alrededor. Como para vender mejor la historia de este elemento que estamos haciendo. Lo voy a llevar y lo voy a posicionar en el lugar correcto. Y ahora viene la magia de la luz. ¿Cuál es la magia de la luz? Es analizar la escena y pensar. Tengo atrás toda una escena de nieve. Colores fríos. ¿Cómo nos muestra Hollywood qué es de noche, qué hace frío? Con luces frías. Luces azules, como las que vemos acá atrás en el set. Entonces, esto tranquilamente, como se los digo, lo podríamos hacer con flash y poniendo el celofán o el gel ahí. Yo se lo voy a mostrar con unas luces LED. Para que lo puedan hacer con cualquier elemento también. Lo que voy a hacer entonces es poner dos lucesitas LED. Les voy a apagar esta, así lo ven, ahí me ven mucho mejor. Dos luces LED. Desde los costados del personaje. Como ven ahí, esto está haciendo un recorte. Tiene una luz azul acá y una luz azul acá. Y todo el frente me quedó oscuro. ¿Pero qué pasa? El fondo de la escena ahora tiene sentido. Todo el azul, la nieve, el frío que hay atrás. Ahora, cuando miro la imagen, tengo una persona que está puesta en ese entorno. ¿Qué me faltaría? Darle un poquito de luz al frente. Cargar un poquito de luz al rostro del personaje para que se vea. ¿Qué voy a elegir? Una luz cálida. ¿Por qué cálida, Gastón? Porque podría estar pensando, y capaz que hay una fogata ahí adelante, es una guerra. Entonces, directamente puede haber fuego, cosas quemándose alrededor. Y también para jugar con el frío y cálido. Para que de esa manera, el frío del entorno y el cálido del rostro, haga que John se despegue más de la imagen. Voy a presionarla. A la luz ahí. Ustedes lo ven bien chiquito, pero ahora le empiezan a ver la carita ahí en el fondo. Y ahora, voy a hacer esta foto. Cuando saco la imagen, la fotografía se ve así. Quiero leerlos a ustedes ahí en el chat. Ahora van a ver bien, bien cómo se ve la imagen. Y cuál es el sentido de esto que les decía de la pared del fondo, de la harina, de las luces que ven al costado, de que les haya nevado por arriba. Todo el sentido de ese proceso que fuimos desarrollando para ver la imagen. ¿Les gustó la foto? ¿Les gustó la idea de lo que hicimos? ¿Aprendieron algo nuevo en eso? Yo creo que si tenemos que comparar una imagen con la otra, me parece que ya sé a qué vendedor le voy a ir a comprar el muñeco. ¿Por qué motivo? Porque la luz tiene otro impacto. Porque esta foto ahora no solamente muestra, sino que cuenta una historia. Porque tuve en cuenta al sujeto, al producto que estoy fotografiando y entiendo que tiene una personalidad, que tiene algo que comunicar, que de alguna manera se tiene que diferenciar. Y lo pongo en imágenes, porque soy el experto en hacer imágenes, porque vienen a mí con el encargo de llamar la atención, de vender, de comunicar algo diferente, de transmitir una historia. Y con simples elementos podemos estar haciendo de que algo que muestra, funciona, ahora guste, venda, impacte, me meta en la historia, me dé ganas de querer agarrar la cámara, quizás como están ustedes del otro lado, y querer hacerle foto a algún muñequito que tienen ahí en su casa. Es el hecho de estar poniendo todo esto que venimos hablando de la creatividad, del uso de la iluminación y de la comunicación, en escena para poder estar creando este resultado que estamos viendo. Es entender, y que quede siempre claro esto, es lo que me gusta demostrar y mostrar siempre, que el único mente, el único límite que tenemos, somos nosotros, y es nuestra mente. La única limitación real es tu imaginación, es tu creatividad, es tu inversión en el conocimiento. Nunca, pero nunca, es tu equipamiento. Los equipos vienen solos, chicos. El equipo va llegando cuando uno va creciendo, cuando a veces las marcas te van viendo, cuando vas creciendo a niveles de clientes que te permiten invertir en equipos diferentes. Pero, como lo vimos y se los mostré en este rato que estuvimos compartiendo, las grandes fotografías las hacen las personas que están detrás del lente. Las grandes fotografías las hace el que aprieta, el que está ahí pensando, esa cabeza creativa. No la hace el equipo. Nunca es el equipo. Los equipos lo que nos dan son facilidades. Una cámara X, un lente X, te da mejor rendimiento, más funciones. Más luces o luces de este estilo me permiten hacer esto más fácil que esto otro. El gelcito de color me permite que elijo el color y funciona. Cuando el celofán lo tengo que estar doblando o se me arruga o lo pierdo, se me rompe. Los equipos y todo lo que podemos obtener desde lo físico, lo que nos da son facilidades. Pero nunca, nunca crean de que ese es el camino para llegar a las grandes fotos. Con lo que hoy tenés en la mochila, con lo que hoy tenés arriba de la mesa, podés hacer fotos alucinantes. Si le pones de tu empeño, si le pones de tu gimnasio, si te pones a entrenar fotográficamente. Y sí, quitás las excusas y elegís la creatividad como medio de hacer fotos. Esta es una fotografía que hice hace muy poquito. También con esta finalidad de querer mostrar cómo podemos hacer fotografías publicitarias con los recursos que tenemos. Sé que lo que uno hace, la foto comercial y publicitaria, es como que, por lo general, uno asocia a un montón de equipos y se necesita de todo. Sí, de a poquito te lo vas a ir comprando. Pero esta fotografía que ustedes están viendo ahí en la pantalla, la podríamos haber hecho con todos los equipos que están viendo. flashes, fondos, portapiés, difusores y demás. O la podrías haber hecho vos multiplicándote por tres. Y haciendo tres disparos de flash con el paperbox, en vez de con todos los otros modificadores. O con el servibox, como me gusta decir a mí. Y tendrías exactamente el mismo resultado. No importa si tenés todos los equipos o si te tenés a vos y un trípode. La fotografía va a quedar exactamente igual. Y eso es algo que me gusta siempre transmitir y dejar como mensaje. Y entender de que todos empezamos haciendo fotos feas. Y de que el camino para llegar hoy a que sepa hacer las cosas como las hago, fue haciendo un montón de fotos como las que ves en pantalla. Estas son mis primeras fotos de quesos y de cervezas. Así empecé. Haciendo esas imágenes que la verdad que están feas. Con composiciones que no están buenas. Cero conocimiento de styling. Fíjense el jamón ese de la izquierda. Está horrible. Con imágenes como la derecha. En donde se notan algunos halos del recorte que hice para ponerle un fondo. Porque atrás de eso se veía la cocina de mi casa. Y hoy en día, después de pasar por ese gimnasio fotográfico. De entrenarme, de dedicarle tiempo. De apasionarme por lo que uno hace y lo que uno vive. Transformar la cerveza y el queso en lo que veíamos más temprano. Ese bodegón que veían ahí, hoy se transformó en esto. Y en esto, en acción, en movimiento, en mi personalidad puesta en una foto. La cerveza hoy para mí es esto. Y ya no es más esa otra botella que veían arriba de la mesa con todo un halo. Porque no sabía recortar las cosas correctamente. Es animarte a proponer ideas nuevas. Ideas locas. Y que a las marcas eso les resulte atractivo. Este era un evento donde decidí transformar el hielo. En utilizando pelotas de golf. En vez de usar el hielo original. Y fue la idea porque era un evento de golf en que auspiciaba este jean. Y en el animarse a equivocarse, pueden pasar cosas malas. Pero pueden también salir cosas espectaculares. Si no me había animado a hacer esta foto, no hubiera tenido ese resultado. A pesar de que esto también me haya pasado. Y terminar con una imagen que también quedó increíble. Una imagen de que a pesar de que esa copa se rompió, la marca me la pidió para también estar usándola. Porque son cosas divertidas. Es arriesgarse a ideas nuevas. Es dejar que vos fluyes a través del lente. Correr los riesgos necesarios para que pueda salir la artista que tenés dentro. Creer es crear. Y es una cosa que es importantísima tenerla siempre en cuenta. Lo que sea lo que hoy creas, lo vas a estar creando para el día de mañana. Si hoy querés creer algo importante el día de mañana, si realmente lo creés con fuerza, lo vas a hacer tu día a día. En mi caso particular, año 2012-2013, escribí en una hoja de papel que quería impactar con mis fotos y enseñanzas a toda Latinoamérica. Y yo les cuento, en el año 2013 fue el primer trabajo que hice. O sea que este chico que ven ahí en la foto era un loquito que simplemente quería soñar y soñar con cosas que andás a ver si algún día se le iban a ocurrir. No había trabajado para nadie. Recién terminaba de estar estudiando fotografía. Pero elegí creer en eso. Y en un papel escribí esas palabras. Y el hecho de haber tenido luego la pasión, la disciplina, el esfuerzo y las ganas de querer hacer eso real, me trajo hasta acá. A estar hoy en Masterclass Photographers, siendo embajador de Sony, compartiendo con cada uno de ustedes mi trabajo. Y hoy es mi día a día. Me quedaron las líneas ahí para completar cuál es mi nuevo Sony y hacia dónde quiero ir con mi nuevo rumbo. Pero es entender de eso, de que tuvimos que pasar por hacer un montón de estas fotos para entender de que podíamos hacer estas otras. De que tuve que pasar por pensar de que solamente con esto podía hacer las imágenes, habiendo empezado antes a hacer esto y crecer más rápido. Es animarse y entender, como les decía, de que creer es crear. Les dejo un último videíto como para estar cerrando esta charla. No sé si lo tienen los chicos ahí para estar poniéndolo del otro lado. Hola Gastón, ¿me escuchas? Sí. Oye, pues yo ya me he hecho mi visualización y he puesto Gastón, tiene que estar en Masterclass Photographers ya por siempre. Me gusta, me gusta. Oye, enhorabuena. Impresionante, la verdad, toda la cantidad de contenido que has pasado. Si tenemos el video, lo vamos a pasar ahora al final, para finalizar. Claro, dale, buenísimo. Sí, dura nomás 10 segundos, pero era buenísimo. Venga, lo pasamos ahora para cerrar tu conferencia. Si quieren, si producción está ya listo, lo pasamos. Adelante. Es el otro, hay otro. Hay uno bien, bien cortito. Si no, no hay problema. Lo puede... Ahora sí. Ahora sí. Oye Gastón, hay, bueno, bastantes preguntas. Muchas las has ido tú resolviendo, ¿no? Durante toda la conferencia que ha estado, bueno, no conferencia, Masterclass o casi taller, ¿no? De iluminación. Felicitarte por tu dinamismo, por cómo enseñas. La comunidad por ahí están diciendo ya tienes nuevos fans. Aquí en Masterclass tienes, por aquí el equipo de producción mandando aplausos también, que han estado aquí pegadísimos al taller. Tienes aquí tu casa en Masterclass Fotógrafers. Nosotros estamos, como sea, en México. Espero que cuando se pueda vengas aquí a hacer un tour con nosotros también y podamos hacer más cosas juntos. Sí, las ganas que tengo, mirá, de volver a los viajes y eso creo que a todos nos pasa, pero a nosotros que vivimos de eso, la verdad que unas ganas tremendas. Así es, así es. Te voy a pasar un par de preguntas más y me gustaría que al final también entrara Ricardo Valencia, el representante de Sony, que también está aquí con nosotros. Pero bueno, dice, ¿qué difusores serían los que nunca deben faltar en tu equipo? No sé si esa la has podido responder durante la conferencia. ¿Qué difusores? En mi caso particular sería Octobox y Stripbox. Son los dos que no pueden faltar. En el caso de todo lo que es producto, utilizo muchísimo los Stripboxes, que serían estos que ven acá al costadito, el alargadito, este finito que ven acá. Y después uso mucho Octobox para todo lo que es retratos. Siempre que tengo retratos, luces principales que vienen por delante de mis sujetos, sí o sí uso luces circulares. Y para todo lo que es recortes uso luces rectangulares. En producto, por lo general, siempre luz rectangular. Más que nada, si tengo que aclararlo súper rápido, en el caso de los retratos es porque me gusta que mis reflejos en los ojos sean circulares, como es la luz del sol, es lo más natural y no se ve un cuadrado, un rectángulo. Y en producto, porque más que nada los reflejos y los brillos sobre las botellas y demás, está bueno que sean parejos de arriba a abajo y no sean manchas de luz o spot, así de luz marcados. Muy bien. Te voy a pasar una última pregunta que es, ¿cuál ha sido tu proyecto que más te ha retado creativamente? Yo creo que, mirá, son todos los que van saliendo y los que van a venir. Tengo una dinámica por ahí de trabajo en la que me gusta ponerme a mí mismo limitaciones o trabas de cosas que no sé hacer. O agarrar a veces proyectos que no sé del todo cómo los voy a resolver. Porque son como cosas de las que me obligo a aprender algo nuevo, en donde me obligo a aprender a hacer algo distinto. Y el de las cervezas, por lo menos, fue algo que me gustó. El resultado me impactó, el que mostraba del taller. No me costó tanto resolverlo, si soy sincero, pero me impactó mucho el resultado para el lugar en el cual se hicieron. No te podría elegir una. Yo creo que en cada trabajo trato de siempre complicarme un poco la base. Si es algo que ya hice, hacerlo un poco más difícil a propósito para ver si encuentro algo nuevo, si sumo algo distinto a mi estilo. Cada proyecto para mí nuevo es una oportunidad distinta para poder crecer un poco más. Qué bien. Pues vamos a darle también la bienvenida a Ricardo. Ricardo, representante de Sony Alpha. ¿Cómo estás, Ricardo? Creo que hay. Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí. Asombrado, inspirado por Gastón. De verdad, un aplauso. Qué increíble clase. De verdad, felicidades. Yo soy Ricardo Valencia. Soy de Sony México. No tenemos el gusto, pero de verdad ha sido un descubrimiento increíble ver tu ponencia. Muy de la mano de la filosofía de Masterclass con este tema de impulsar y desarrollar el talento y la creatividad. Sin duda, muy inspirador. A nombre de Sony México quiero darte las gracias por haberte unido a este, a este uno de los eventos, por no decir el evento más importante de fotografía en México. La verdad es que me quedé sin palabras y Héctor, muchas gracias por hacer todo posible, por el esfuerzo, por esta convocatoria increíble. De verdad, estamos muy, muy contentos de esta increíble trilogía de colaboración con Sony Latinoamérica, Gastón, un genio. Héctor, de verdad, muchas gracias por darle este espacio a los fotógrafos que quieren aprender y desarrollarse. Sí, desde luego al talento como Gastón que está aquí. Yo, yo sí seguiré impresionado con esta clase que diste. Muchas gracias. Así es, va a quedar esta clase. La vamos a editar, la vamos a subir también al canal de YouTube para que la puedan volver a ver. Porque la verdad es que merece la pena repasarla y sacar apuntes y agradecerles a los dos, a Sony Alpha, porque creo que ha traído más de siete embajadores para esta edición de Expo Foto Masterclass Live 2021. Y a Gastón por cómo te has preparado esta Masterclass. De verdad que ha sido increíble. Qué gran cierre de día, del miércoles del día de hoy. Y nada, nosotros vamos a seguir. Mañana tenemos más charlas, tenemos más conferencias. Ricardo, no sé si nos quieras comentar sobre los descuentos en equipo que tienen con Sony a nivel México y Latinoamérica. Pues fíjate que te voy a presumir que justo hoy en un gran cierre de conferencias Masterclass y después de una increíble ponencia de Gastón, adicional a eso, Sony lanzó hoy un nuevo lente que es un 70-200 en su versión 2, que está optimizado para ser más veloz, para ser mejor en video, para ser mejor en foto, para ser más ligero, para ser una pieza fundamental. En el trabajo de un fotógrafo profesional, cel 70-200 G2, ya pronto lo lanzaremos en México. Seguramente no tardaremos mucho y ya le estaremos contando más detalles. Y para la gente que está conectada aquí, para la gente que está unida a través de Masterclass, generamos un cupón de descuento llamado Sony Masterclass. A través de este descuento, ustedes van a tener un 5% adicional a las promociones, es importante que lo sepan. Si la cámara tiene el 10, 15, 20 o 30% de descuento, la cámara, el cupón Sony Masterclass da un 5% adicional a las promociones. Para el caso de México, los únicos modelos excluidos serán Alpha 1 y 7CM3. De ahí en fuera, prácticamente toda la línea de Sony, tanto de cámaras, de accesorios, está disponible. Y bueno, ahí pueden ver la página. Este cupón estará vigente hasta el 31 de octubre. Por favor, no dejen de aprovechar esta oportunidad. Este mes hay muy buenos descuentos durante todo el mes. Si hacen la combinación correcta de promoción y el cupón, seguro tendrán una muy buena oportunidad de hacerse de un excelente equipo. No olviden que Sony es la marca que tiene el sistema mirrorless más robusto del mercado. Más de 60 lentes disponibles y creciendo todavía, ¿no? Como el que hoy nació, el 70-200 G Master G2. Muy bien, pues enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Esperamos pronto publicarlo aquí en las redes de Masterclass para toda la comunidad. Y de nuevo, gracias, gracias a Sony, gracias a Gastón, gracias a la producción que estamos teniendo aquí en Click Fotografía, en este estudio de San Pedro de los Pinos en Ciudad de México. Y seguimos, vamos a seguir con más conferencias el día de mañana. Vamos a tener más participaciones de Sony. Así que estén pendientes, prendan las notificaciones para que les avisen cada vez que estemos en vivo. Únanse a los grupos de WhatsApp, si no están, pónganlo ahí. No estoy en el grupo de WhatsApp porque deberían de estar. Si no, regístrense para poder acceder. Y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente noche. Bienvenido a Masterclass Photographers, la escuela de fotografía y producción audiovisual más grande de habla hispana, que desde su fundación ha sido la inspiración y el impulso de muchos profesionales que hoy viven de su pasión. Actualmente, con la nueva modalidad de formación en línea, contamos con increíbles cursos en los cuales podrás aprender de los mejores fotógrafos y videógrafos reconocidos a nivel mundial. Encontrarás cursos completamente gratis que te permitirán conocer los diferentes rubros de la fotografía para poder decidir y especializarte en uno de ellos con nuestros planes de formación intensivos. Tenemos cursos desde fotografía de newborn, fotografía de boda, Photoshop, técnicas de iluminación, producción audiovisual, fotografía de maternidad, fotografía gastronómica y mucho más. Con las distintas formas de aprendizaje que tenemos para ti, podrás unirte a los cursos de fotografía en vivo con los ponentes y obtendrás acceso a clases grabadas por tiempo ilimitado para que puedas estudiar a tu propio ritmo y en cualquier lugar. En cada curso se llevan a cabo ejercicios y prácticas totalmente en vivo en los que podrás apreciar a detalle el flujo de trabajo de un fotógrafo profesional y resolver todas tus dudas en tiempo real. Al finalizar, obtendrás un diploma que acreditará tu preparación profesional con nosotros. Además, podrás unirte a nuestro directorio de fotógrafos profesionales que te ayudará a posicionarte como fotógrafo destacado en tu ciudad. ¿Qué esperas para ser parte de esta gran comunidad y convertirte en todo un profesional de la fotografía? Masterclass Photographers, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. Masterclass Photographers, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. Masterclass, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. Masterclass, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. Masterclass, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. Gracias por ver el video.